El proceso de convertir residuos en recursos valiosos, contribuir al saneamiento ambiental, es parte del impacto del quehacer de la empresa de recuperación de materias primas de Granma, la que dinamiza sus mecanismos de trabajo con 23 puntos de reciclaje, más los triciclos que se acercan a los consejos populares. Las ventas totales al cierre del mes de septiembre alcanzaron los 66.133.000 pesos, que representa un 101% de cumplimiento del plan hasta la fecha. Un intencionado trabajo en los materiales que sustituyen importaciones. De un plan de 269 toneladas de no ferroso hemos logrado vender hasta la fecha 302 toneladas, lo que trae consigo que hayamos hecho para la exportación 44.282.000 pesos. Esto para el país se convierte en alrededor de 62.000 dólares mensuales, dinero duro. En los últimos meses, gracias a unas estrategias que se han hecho de recuperación por el Grupo Empresarial de Reciclaje, hemos alcanzado los niveles de 92.092.000 dólares mensuales. La provincia cuenta con plantas procesadoras de plásticos y otros procesos que humanizan la labor. Para estimular la recuperación se implementaron nuevas formas. Un nuevo esquema financiero que aprobó el MEC para el Grupo Empresarial de Reciclaje, al cual pertenecemos, en el cual se nos permitió poder pagar a la población precios diferenciados, precios más altos a los recuperadores, lo que ha traído consigo que aumente la recuperación por el sector residencial. Y el crecimiento de los envases metálicos de refrescos y cervezas, fundamentalmente, que están en la población, nuestros recicladores los recuperan. No obstante estos resultados, existen potencialidades que no se aprovechan. Falta de la cultura del reciclaje que tienen todavía muchos directivos y empresarios. En distintas empresas. La ley 288 dice, en uno de sus artículos, que toda empresa que genera algún desecho reciclable lo debe proteger, almacenar y empacar hasta que sea recuperado por la empresa de materias primas. El quehacer con nuevos actores económicos es una oportunidad. Tenemos convenios de trabajo o convenios o producciones cooperadas con algunas mil primas en las que nos dedicamos. Nosotros aportamos la materia prima reciclada y ese trabajador de la MIPIME se encarga de procesarla para luego vender y las utilidades se reparten entre ambas partes. Aunque la empresa exhibe favorables resultados, todavía es necesario estimular el vínculo con los pioneros y con los CDR para que lleguen casa a casa y recuperar y convertir los residuos en cosas útiles. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.